Distintas lesiones pueden tener foco, asentamiento o base en nuestros labios. Vamos a conocer de esto junto a la doctora Natacha Quezada, dermatóloga, que nos acompaña hoy día en el programa. ¿Qué importantes son nuestros labios, Natacha? Gracias por la invitación. Mira, los labios son la parte central de la cara. Sí. Sí. Tienen mucha importancia, sobre todo en la dermatología, porque fíjate que, sobre todo aquella gente fumadora, que no se pone factor solar en los labios, tiene alto riesgo de tener lesiones hasta peligrosas, cancerosas. También es importante a los pacientes recordarles que los labios, todo aquel que tenga una mancha tipo lunar debe ser revisada, tiene más riesgo que las otras zonas. Imagínate. Entonces uno tiene que revisar la mucosa labial. El labio generalmente es víctima por las mujeres de tanto rush que usamos, ¿no es cierto? Nos usamos el labial, brillo, usamos varias cosas. Está en contacto con la pasta dental. Claro. Hay gente que tiene un grave problema, que es chuparse los labios. O se pasa a la miento. O morderse. O morderse los labios. O sacarse los cueritos. Ese grupo de personas que usan químicos, que usan sustancias químicas en contacto, que se están cada rato lengüeteando los labios, ese grupo de personas produce una queilitis, que es inflamación de los labios. Entonces, fíjate, y ese queilitis tiene un apellido que se llama de contacto. De contacto al químico, a la saliva, algunos al cigarro. Correcto. Y a otras a productos naturales que la gente se pone a veces. Y lo más importante, mira, que la lucha bien difícil es en la queilitis de contacto, quitarle al joven, a la señora o a cualquier persona que deje de tocarse, que es un hábito, que es un mal hábito. Ah, mira. Claro. Porque es, no sé si te acuerdas, voy a hacer una comparación poco elegante. Pero si yo pongo saliva y pongo un trocito de carne ahí y pura saliva, la carne se va a cocinar, porque la milasa es un ácido, destruye, es la primera entrada del tubo digestivo. Entonces, si yo paso lamiendo, lengüeteando cada rato mis labios, voy a destruirlos. Y si tengo una predisposición genética a tener cáncer, a tener eso, eso me va a causar problemas crónicos, porque hay gente de años con el labio partido. Correcto. ¿Ya? Otro contactante es el sol. El sol, sí. La gente que no usa filtro solar y anda en motocicleta y todo eso. El labio es uno de los principales irritantes, digamos. Perdón, el sol es uno de los principales irritantes. Entonces, se produce la queilitis y su apellido es actínica. Entonces, acostumbramos a fotoproteger nuestra piel, ¿no es cierto?, pero no tomamos en cuenta los labios. Durante todo el año tenemos que estar pendientes de la fotoprotección en el verano o invierno, pero los labios no los consideramos en el tema de la fotoprotección y deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo, sobre todo aquellos que tengan lunares, sobre todo los hombres, porque las mujeres lo protegemos con el rouge, con el labial, con lo que nos pongamos. Correcto. Pero los hombres no tienen esa posibilidad. Entonces, no se acostumbran al bálsamo y fumadores, imagínate. Uno tiene que acordarse que el cigarro es potencialmente cancerígeno. Exacto. El sol es un cancerígeno completo también. Entonces, el sol más el cigarro y no usar un protector, estimular, de todas maneras. Fíjate que el cáncer... No poco, fíjate, sobre los 50 el espino celular en el labio es bien frecuente. Entonces, hay que cuidarse, hay que usar factor solar, hay que lubricar los labios, no hay que subestimar. Los principales causantes de contactantes son esos rouge que uno usa de larga duración. Esos son los que más problemas causan, ¿sabes? Entonces, usar filtro solar, evitar esos rouge de larga duración. ¿Por qué los rouge de larga duración? ¿Por los químicos que contienen? ¿Ese sería el factor? Hay una polémica a eso y, bueno, sin tener conflicto de intereses con nadie, ni atacando a ninguna empresa, ni nada de eso. Pero muchos tienen plomo, falatos, muchas sustancias que son consideradas cancerígenas e irritantes, fíjate. Correcto. Entonces, evitemos eso, sobre todo si uno siente que le seca, que le irrita. Las mujeres al tiro sentimos. Ya. Los labios también son interesantes porque son el reflejo de muchas enfermedades. Por ejemplo, en los labios podemos presentar unas lesiones quebradizas, que son lesiones de lupus. Descubrimos lesiones de líquen plano, que son respuestas medicamentosas. Muchas enfermedades autoinmunes se dan en los labios. Entonces, es muy importante acudir al dermatólogo porque muchas de estas enfermedades le llegan a los odontólogos, fíjate. Entonces, ellos nos los derivan y tenemos mucha patología oral del vermellón de los labios. O sea, hay enfermedades que empiezan a manifestarse algunas veces en los labios. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el herpes, con las aftas también, que son bastante comunes, digamos? Y en las infecciosas, bueno, el punto favorito del herpes es el labio, ¿no es cierto? Les encanta. Y uno tiene que acordarse que siempre que el herpes tiene una memoria y él queda ahí latente, nunca se cura. Cada vez que uno está estresado, él se aprovecha y vuelve. Y aparece. Y aparece. Esas son las enfermedades infecciosas. El herpes, la esquelitis angulares, generalmente la gente que se contamina de cándida. ¿Ya? Entonces, normalmente es porque tienen un problema de mala mordida y salivan en la noche, entonces se humedece permanentemente. Hablaste de cándida. ¿Qué es la cándida? Para que la gente lo... La cándida es una levadura que está fisiológicamente en casi todo nuestro organismo, principalmente en la boca, en la vagina de las mujeres. Es un saprófito, es decir, él está para defenderse, para defendernos. Pero cuando nosotros le damos mucha humedad, ella se sobrealimenta y crece mucho. Y por eso nosotros crece tanto que llega a enfermar. Esa es la realidad de la cándida, ¿ya? Y hay que tener ojo con la cándida porque habla de baja de las defensas. Y en esta época que tenemos un brote de HIV, nosotros tenemos que comprender que todo paciente que veamos con cándida y que tenga unas defensas bajas, pensar en asociarlo a otras enfermedades como estas. Correcto. Y lo último es el envejecimiento. ¿Hablamos del envejecimiento? Hablemos del envejecimiento. Bueno, en el envejecimiento de los labios es muy bonito porque muchas abuelitas se quejan porque cuando se pintan los labios se les escapa el rouge. ¿Cómo se les escapa el rouge? Se les sube por las arrugas el rouge. Ah, perfecto, con las arrugas que tienen aquí. Sí, es porque el arco de cupido que es este borde superior se va perdiendo, se va aplanando. Si tú te fijas en las abuelitas quedan con el labio chiquitito y plano y se va consumiendo y cada vez se más chiquitito. Entonces, es importante, muchas de ellas se empiezan a pintar, se empiezan a tatuar y hay que tener cuidado con los tatuajes, sobre todo a esta edad. Entonces, nosotros les ayudamos con un poquito de ácido hialurónico, dándoles sustento, a veces un poquito de peeling para que tengan un bordecito. Entonces, es bien interesante trabajar esas partes con las abuelitas que no es por cosmética, es porque ya no se pueden pintar, ya no pueden ayudarse a eso. Si nosotros tuviéramos que hacer una lista de aquellas señales que hablan de algún problema de nuestra salud y que se manifiestan en los labios, podríamos decir, uno, lo que tú señalabas, que aparezca una mancha, por ejemplo, un cierto tipo lunar, en tus labios es señal de alerta. Sí, es un léntico labial, tiene que ver, revisárselo. ¿Qué otras señales nos podrías dar, Natacha, que son de alerta? Una señal de alerta es de alguien que pasa con la boca partida. Boca partida, labios partidos. Siempre, siempre con la boca partida, inflamada, sí, labios partidos, secos, inflamados, siempre. Ya, porque estamos claros que puedes tener los labios partidos secos de repente por un tema medioambiental, no es cierto, de días que son muy fríos, donde se resecan, relacionados con eso, y eso es pasajero, no es cierto. Sí. En este concepto estamos diciendo que pasan días, pasan semanas y sigues con tus labios partidos permanentemente. Sí. Es una queilitis, imagínate que hay gente que es fumadora, que nunca se pone, sobre todo en el labio inferior, que toca el sol. Claro. Más, crónicamente esas lesiones, si ustedes tocaran el labio de esa persona, uno lo toca y es un labio duro, ya no es una mucosa blanda. Correcto. Esas lesiones tienden a hacerse cancerígenas, altamente, y nosotros mandamos a quitar todo el labio, es la verbiectomía, se quita todo el vermelio. Bueno, imagínate que todavía en Chile tenemos pacientes que tenemos que hacerles eso. Recepción completa del labio. Recepción completa, porque es un campo cancerizable. Entonces, recordar que las lesiones pigmentarias son melanoma, y uno se muere de melanoma. Claro. ¿Comprende? Desaparición de pigmentos, lunares, labios resecos, partidos. Crónicamente. Crónicamente, dos. ¿Alguna otra señal que tengamos que manifestar? Bueno, yo creo que el herpes siempre va a ser un gran traicionero. Pero el herpes residivante, uno tiene que trabajarlo y echarle un ojo permanentemente al herpes. Correcto. Aquella persona que tiene más de tres episodios de herpes por año, tiene que investigar su sistema inmunológico. De acuerdo. No precisamente por malas noticias, sino que tenemos que ayudarle a aumentar su inmunidad contra el herpes. Entonces, tenemos tres señales de alerta. Vamos a otro campo. Cuidados diarios permanentes para tener saludables nuestros labios. ¿Cuáles deberían ser esos consejos para salud de los labios? Acordarse que cuando uno se lava los dientes, usar una pasta dental que no le irrita el vermellón. ¿Ya? O si no, lavar bien después del uso de la pasta dental. Enjuagar, lavar bien nuestra boca y nuestros labios. Sí, nuestra boca y nuestros labios. Porque mucha gente se lava y queda la espuma ahí. Se seca después. Sí, se seca. ¿Ya? Dos, uno tiene que comprender que esta es parte de nuestra piel. ¿Ya? Es una submucosa, la semimucosa. Tiene que usar filtro solar. Sobre todo si tiene un protector. Evitar el viento helado, los agentes químicos fuertes. No es natural tener la boca partida. ¿Ya? ¿Y qué sería más? Usar un filtro solar para los hombres, que es lo que más les cuesta a los hombres. Un filtro solar y una hidratación simple, sí. Para los labios. Correcto. En el tema de la... También tú hablaste de un hábito. Hablaste del hábito de lamerse los labios, no ser tener mucha saliva. Eso también tenemos que evitarlo, obviamente. Sí, a veces hemos mandado psiquiatra, programación neurolingüística, ayuda. Imagínate que termina siendo en el grupo de las compulsiones, manías. Correcto. Es difícil manejarlo. Perfecto. Consejo importante, fíjate que hemos revisado junto a Natacha hoy día, protección y cuidado de nuestros labios. Natacha, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias por los consejos. Gracias. Gracias a todos ustedes, a todo el equipo. Seguimos con más Doctor en Casa. Hacemos la pausa. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.